Y que suene y sueñe arcángel musical viejo Que este es pura tierra caliente Y arriba es el sombrero calentano pariente Y esta va pa' todas las tantas galletilleras Y hay que bailar a sus patos de limón Esa huilota morada que vino de Michoacán Donde vino a hacer el nido en la rama del pinzán Esa huilota morada que vino de Michoacán Donde vino a hacer el nido en la rama del pinzán Y zapatele, papi, suiga Chum, chum, chum Y despeguele bonito la vara, mi compa A que baile ese cuaco Y no cruza de la pierna viejo Usted dice cuando su voz es mando para el hombre en la puerta Para el hombre en la camara Y señor, lo está midiendo, lo está cazando Lo caza, lo pide Vamos a ver, vamos a ver Y señor, le va a caer, le va a caer Usted dice cuando, mi niño, usted dice viejo Ya le dieron puerta, ya le dieron puerta, niño Y señor, aprovechelo, aprovechelo, aprovechelo Cuenta señoras y señores, aquí sale la primera Todo lo que se va a la vuelta Todo lo que recibe a un chapato que lo castiga Con las dos en fuera, se va, se va Quíteselo, quíteselo, quíteselo Aquí está rancho el campo, diga Aquí está palmar, chicos, sí señor Oiga, qué tolazo Cuidado, Luján Señoras y señores, amables amigos Y señoras y señores Y señoras y señores Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque es igual que yo Te gusta verme renguido Que se va a la lucha más correcta Qué leo Oiga, bien la toda Lo mide, lo caza, lo caza, lo mide Venga, cuídas, señoras y señores es el ensayo de Puebla, en este corazón de magia, vaya, 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 lo tiene arriba, lo tiene bajo, qué todo, qué espectáculo, oiga, oiga señores, ya se hizo de pulas perros, son las aves de hielo de aguilita de señores, señoras y señores, y se merecen un aplauso a este chamaco, regáleselo con gusto, esto le irá a los espectáculos, señor, se cayó el toro y así se las esclavó, el ensayo de Puebla, no te salgas, y señor aquí está, el amigo Juanito Jaime Jr., para espíritu jaripeyero, la cámara de Yuridia Guanajuato, y señor, está listo el todo, está listo el quimioter, estamos campeones, va a vender al señor Monchabaco, mejor, oiga, promociones, dicho el campo, decente para ustedes, cénteselo muchachos, ahí está, ahí lo tienes, puertas señoras y señores, salió bonita, salió resopona, oiga, se llama palcaza, chapaco que pelea, chapaco que trabaja, y señor, aguas, se va al desobediente, se va, se va, se va, se va, pelea, se fue pa'l suelo, se fue pa'l suelo, al desobediente, y salucito de la vera, que sirve, chicos. Y arriba, no se va, 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 y si, que para saber quién es quién, primero debes gofarla y primero debes venir de puerta, señoras y señores, aquí sale este todo, un chamaco que anda en apuros, chamaco que se confone, chamaco que se fue pa'l suelo. ¡Se llama Dios de la muerte! ¡Aquí sale el guardaespaldas! ¡Se va! ¡Vaya martilleo! ¡Se va este chamaco! ¡Ya lo colgó! ¡Ya lo colgó! ¡Ya lo puso el acudo! ¡Pelea! ¡Pelea, chamaco! ¡Regálenle un aplauso y la... ¡Señoras y señores! ¡Vaya espectáculo del calipero! ¡Se llama guardaespaldas! ¡Aquí está el rancho y el globo! ¡Aquí están las aves de hierro! ¡Señor puertas, mechichas! ¡Ya venieron puertas! ¡Gracias, amigo! ¡Cuál es el cojero! ¡Gracias, viejo! ¡Provecho, mechichas! ¡Provecho! ¡Lo tienes, es suyo! ¡Suéltasela, suéltasela! ¡Ahí está, mechichas! ¡Oh, ahí lo tienes, hermano! ¡Suéltasela! ¡Aquí sale este cloro! ¡Se llama Sacristal! ¡Un chamaco que se le aventó para adelante! ¡Aguas, aguas, viejo! ¡Agua! 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 Chícaro por ahí muchachos, chícaro. Fuera, avance, cancha, deje trabajar ahí a los presidentes. Presidente Municipal de Tobianos, amigazo don Alfredo Caímez Benítez, muchísimas gracias. Es la última y nos vamos, componiéndola con amendo por ahí. Está listo el lanzamiento Caímez para soltar todo, se llama calcetín. Es la Loba, le llamo, se pegó la Loba. ¡Vuelta, señores, hasta! Ya le pegó la Loba, ya se mereció la Loba. Todos con el reparo corto, amartillado, se va a lo largo, le gusta el lugar. Trata de acomodarse, la Loba pelea, la Loba tramata. Eso, mi Loba, apriétala que no es calzada, primo. Qué bonito es lo bonito, lástima que sea poquito. Cuidado, Loba, cuidado. Vamos a ponerle los cabezales, cabrones. Córdanle las de plástico, señores. Ese güero, ahí hacesela. Así se baja con el aplauso de ustedes, oiga. Sí, señor.